Junio 8 del 2014 ¿Qué quiere cambiar hoy Luisa? Me cuesta mucho trabajo disfrutar los momentos en general de la vida Soy demasiado negativa, me preocupo por todo Soy muy irritable Momento que apenas voy en momen Ay sí, aparte soy muy acelerada Soy demasiado negativa Sí Pues apúrese Sí Ya me di cuenta que es irritable Si los negativos ya ni siquiera en fotografía los utilizan Ay sí Ya los negativos se están perdiendo Ya eso no se bota Tres Me muerdo mucho las uñas por lo que soy súper ansiosa Me muerdo las uñas Y últimamente me he sentido tan insatisfecha con lo que hago Y aparte todo el tiempo estoy agotada Todo el tiempo estoy agotada Algo que me encantaría Yo recuerdo que cuando era más joven Tenía facilidad para comunicarme Y de unos años para acá Me es tan difícil hablar Es como si Si de repente se perdieran las palabras Y tuviera que buscarlas Y no las encontrara Y cosas tan sencillas Y Otra cosa que también me hace mucho ruido Yo estudio una técnica de medicina alternativa Que se llama Energía Universal Entonces de repente hacemos como mucho ejercicio de meditación Y Y soy tan dispersa Y tan indisciplinada Y de verdad quisiera hacer tantas cosas Y de repente digo Ah no sé No las hago Y otra cosa Tengo como muchos problemas De tabús Que no me dejan disfrutar Por ejemplo O vivir plenamente mi vida sexual Entonces no sé como si Como si Algo hubiera Tuviera como muy en el inconsciente Que me dijera como que es malo Como Como no sé Sí Sí Y bueno Y ahora que estoy en casa de eso Como que es un problema En general es eso Y quisiera saber así ¿Qué hago aquí? O sea ¿Lo estoy haciendo bien? ¿O me van a reprobar? Alguien que siempre ha sido Bueno Fue muy importante en mi vida Fue mi abuelo materno Siempre 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 desde niña Pensé que cuando Él se muriera O se muriera mi mamá No iba a poder Como sobrevivir A esa Esa Murió cuando yo iba En la facultad Tenía unos Veinti algo De años ¿Cómo se llama? Germán Y aparte Muchos años Viví Sintiéndome culpable De algo Pero no sé O sea No exactamente No sé de qué Mucho tiempo Es más Lo soñaba Y soñaba Que O que ella estaba muerto O que yo sabía Que ella se iba a morir Y yo me linko Y le lloro Y le lloro Y le lloro Y le lloro Y no entiendo por qué ¿Vamos a decir algo más? ¿No es demasiado? En una técnica En una técnica De meditación Y era un curso Que hice Sobre un maestro espiritual Drumbalo Melquisedec No sé si no lo han oído Enseñé un taller Que se llama La flor de la vida Y en ese taller Hicimos una dinámica Sobre la parte Como positiva Y digo Masculina y femenina Hicimos como Una estrella Tetraédrica Y yo estaba En el centro Y entonces Teníamos que recordar Primero como Toda la parte masculina Y yo creí como que Yo tenía un problema Con mi papá Y me di cuenta Que no Bueno en ese momento Yo pensé que O me di cuenta Que yo no le tenía rencor Como a lo mejor Podía creer Y cuando traté La parte femenina Me di cuenta Que muy dentro de mí Tenía como cierto No sé Como resentimiento Hacia mi mamá Y alguien que yo nunca creí Que en la vida Me había de veras afectado Era la abuela paterna Nunca tuve una relación Cercana con ella Es más siempre Nunca me sentí Aceptada por ella Y cuando ella murió Tampoco sentí Que me afectara Pero en ese momento En ese ejercicio Se me vino su cara A la mente Y no saben Cómo lloré Yo creo que la vida Había llorado Como ese día Y no sé por qué ¿Cómo llamas abuela? Yolanda Problemas ancestrales No sé Dice en la Biblia Que el pecado De los padres Se heredará Hasta la cuarta generación Pues quién sabe Y con mi esposo También siento Que tengo problemitas O sea En general Nuestra relación Es muy buena Pero a veces Me siento tan enojada Con él ¿Cómo se llama Sin apellido? Mario Alberto ¿Lista? Alcanzar el tiempo Ya cerramos los ojos Vamos a inhalar Muy profundo Por la nariz Y exhalar Por la boca El aire Lo vas a llevar Hasta tu estómago Siente Cómo se llena Tu estómago de aire Cómo se llenan Tus pulmones Sigue respirando Profundo Muy profundo Empieza a sentir Como cada vez Que sacas el aire Tu cuerpo Se va soltando Tu cuerpo Se va relajando Relaja Ahora Todas las partes Que menciona De tu cuerpo Quedarán Completas Y totalmente Relajadas Sueltas Besadas Libres Siente Cómo se relaja Tu cuero cabelludo Cómo se relaja Tu frente Se relaja Siente Siente Cómo se relajan Tus ojos Tus párpados Se están poniendo Pesados Muy pesados Se relajan Los músculos De tu cara Se relajan Completamente Se relaja Tu lengua Se relaja Tu garganta Se relaja Tu nuca En esta zona Se acumula Una gran tensión Y está siendo Eliminada Se relaja Se relajan Tus hombros En esta zona También se acumula Una gran tensión Que está siendo Eliminada Se relajan Tus brazos Se relajan Tus manos Los dedos De tus manos Se relaja Tu pecho Suelto Relajada Se relajan Tus pechos Se relaja Tu espalda Suelta Toda Tu espalda Se relaja Tu columna Vertebral Siente Cómo se va Relajando Vértebra Por vértebra Se relaja Tu estómago Suelto Pesado Relajado Se relajan Ahora Tus caderas Sueltas Tus caderas Se relaja Tu vientre Se relajan Tus genitales Se relajan Tus glúteos Sueltos Relajados Se relajan Ahora Tus piernas Suelta Tus piernas Pesadas Y relajadas Se relajan Ahora Tus piernas Se relajan Ahora Tus pantorrillas Pesadas Y relajadas Suelto Todo Tu cuerpo Se relajan Ahora Tus pies Deja Los que caigan Agradablemente Pesados A los lados Sueltos Y relajados Sigue respirando Profundamente Esta manera De respirar Llevamos Una mayor Cantidad De aire A los pulmones Y una mayor Cantidad De oxígeno A nuestra sangre Y todo Lo que suceda Será ocasionado Por tu respiración En esta Relajación Puedes ir A recordar Algún momento Triste En tu vida Que te hayas Sentido mal Con alguien O contigo Misma Viaja Profunda Muy Profunda Todo lo que Llega a tu mente No lo analices Eso que vaya Llegando a tu mente Lo vas diciendo Puedes ir Arroscar El origen Por lo que no disfrutas Los momentos Tú eres espíritu Y para el espíritu No hay fronteras De espacio Ni de tiempo Y puedes viajar A través del tiempo Y a través del espacio Cada vez más Cada vez más Contaré de uno A tres Al llegar a tres Tocaré tu frente Y estarás Vivenciando Nuevamente Algún momento En tu vida Que te haya marcado Uno Dos Tres Ahora estás Ahí ¿Qué está sucediendo? ¿Qué llega a tu mente? Eso que llega a tu mente Dímelo No lo analices No veo nada Yo también Si cierro los ojos No voy a ver nada Lo que llega a tu mente Imagina Vuelve a vivenciar Algún momento triste En tu vida Puedes ir a buscar El origen Del por qué te muerdes Las uñas O puedes ir a buscar El origen La causa De por qué te sientes agotada Puedes incluso Recordar A tu abuelo A Germán Eso que llega a tu mente Vivencia En el profundo No puedo recordar nada Solamente siento Mucha Mucha presión En el pecho Siento mucha presión En el pecho Me deja subir Esa energía A tu cabeza Para ver quién es Vamos a subir Esa presión Esa energía En tu pecho Vamos subiéndola Y deja que se exprese A través de tu mente Hermano ¿Qué tiempo llevas Con Luisa? ¿Qué tiempo llevas Con Luisa? ¿Qué llega a tu mente? ¿Qué? 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 Deja que esa niña interna Que llevas dentro Saque toda esa presión No la reprimas? No la reprimas Deja que salga hasta la última gota Saca todo eso que traza adentro No reprimas a esa niña 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 ¿Me entregas tu cansancio? ¿Sí? Sí Pon un imán espiritual Deja que ese corazón llore Deja que tu niña interior Saque todo eso Esa presión que la oprimía Que no la dejaba hacer en realidad Lo que ella es Cuando hayas puesto todo ese cansancio Me dices Ya Listo Vámonos, vámonos, vámonos Fuera No lo necesito Sacamos todo completamente Ahora Donde existía ese cansancio Pon ese paisaje hermoso Ese bosque verde Con esos árboles grandes Esos árboles de eucalipto Que puedes inhalar ese aroma Que limpia Todo tu sistema respiratorio Esa caída de agua Esa caída de agua Que tanto te gusta Que colocaste Bosque Y lluvia cayendo Y lluvia cayendo Con esa lluvia de amor En tu alma y en tu corazón Ve otro momento triste en tu vida Viaja profunda Muy profunda Puedes ir a buscar Algún resentimiento con mamá Si tu corazón quiere seguir llorando Déjalo que llore No te reprimas Que llega a tu mente Nunca he sido suficientemente buena Nunca he sido suficientemente buena ¿Por qué dices eso? Creo que no Que haga lo que haga Nunca puedo satisfacerla A tu mamá Haga lo que haga Nunca puedes satisfacerla ¿Eso es lo que sientes tú O mamá te lo dice? No, lo siento yo ¿Lo sientes tú? ¿Me permites hablar con mamá? María Déjala que se exprese A través de tu mente Ok Vamos a sacar Todas esas espinas Clavadas en tu corazón No utilices ese corazón Como alfiletero Vamos a ir sacando Una por una Deja que a mamá se exprese A través de tu mente Voy a contar de uno a tres Y cambiamos Esto se llama Cambio de rol Uno Dos Tres Señora María Ya escuchó A su niña Luisa Ella siente Que todo lo que hace No es suficiente Para usted ¿Qué le puede decir A su niña? Porque ella se pone triste Con eso Que no es así Luisa Escucha mamá Para que quites Esos pensamientos Que estaban Clavados en tu mente Observa la realidad Que es lo que mamá Te va a decir Escucha mamá Hija yo te amo Hija yo te amo A veces A veces Puedo equivocarme A veces puedo equivocarme Pero todo lo que yo te Digo O te decía Pero todo lo que yo te digo O te decía Era para que tú fueras Fuerte y luchadora Era para que tú fueras Fuerte y luchadora Siempre valoré Lo que hacías Siempre valoré Lo que hacías Y estoy orgullosa De ti Y estoy orgullosa De ti Luisita ¿Ya escuchaste a mamá? Sí ¿Quieres abrazarla? Sí Bueno Abrázala fuerte Dile todo lo que quieras Decirle que no lo hayas Podido decir En algún momento En tu vida Hoy es el momento Te amo mucho Te amo mucho Valoro todo lo que has hecho Por mí Por mis hermanos Valoro todo lo que has hecho Por mí Y por mis hermanos Te amo Te amo Bueno Pues ahora dile a mamá Porque mamá se va a sentir triste Si no te quita Todos esos prejuicios Que sentías Que tenías Esos pensamientos negativos Ajá Bueno ¿Me los entregas? Sí Entregamos Ya viste todo lo que vales para mamar Ok Listo Vámonos Fuera Ahora Ahora Que sabes Todo lo que mamá valora De lo que tú haces ¿Cómo te sientes? Bien Bueno ¿Te fijaste que eran tonterías lo que tú pensabas? Sí Ya sabes que eres Algo muy valioso para mamá Y que todo lo valora Todo lo que tú haces Por insignificante que sea Tu mamá valora todo Ahora Donde existían todas esas emociones negativas Sigue llenando tu bosque ¿Qué quieres ponerle a ese bosque? Ponle flores Ponle flores Ponle a mamá y a ti ahí corriendo Feliz con esa lluvia que está cayendo ¿Qué colocaste? Flores Y el mamá y yo corriendo Excelente Veo como se están mojando Y están disfrutando el agua Bueno Con esa lluvia de amor En tu mente y en tu corazón Viaja profunda a otro momento en tu vida Puedes buscar, ir a buscar Eso que no sabes qué Pero te sientes culpable Tú puedes hacerlo Viaja muy profunda Eres espíritu y puedes hacerlo Viaja profunda Todo está aquí en tu inconsciente Todas las soluciones las tenemos acá Viaja profunda Estoy pensando en papá Germán Estoy pensando en papá Germán Y estoy recordando Y estoy recordando Y estoy acostado Está acostado Y ya tengo flojera ¿Qué de ir a despedirme? ¿Está enfermo? ¿Por qué tienes flojera? Ya es noche Ya es noche Y estoy acostado Viendo la tele ¿Está en otra casa tu abuelo? En la misma Pero hay que bajar escaleras Y subir para entrar a otra parte ¿Qué edad tienes ahí? No sé Con 19 me viene la mente ¿Te sientes cansada? Es domingo Es domingo No, yo ya tengo que ir a la escuela ¿Te parece si bajamos nada más Y le regalas 5 minutitos? Ajá ¿Sí? Bueno Ponte tus pantuflas Y baja a verlo Cuando estés con él me dices Ya Ok ¿Qué le dices a tu abuelo? Papi, Germán Yo te amo Abrázalo Llora con él Me vas a hacer mucho mal Me vas a hacer mucha falta Te extraño Te extraño Quisiera que no te vayas Quisiera que no te vayas Mi mamá llora todavía Mi mamá llora todavía Siempre que se acuerda de ti llora Siempre que se acuerda de ti llora Y me gustaría verla tranquila Me gusta ver Tantos conflictos ¿Me permites hablar con tu abuelo? Sí Uno, dos, tres Abuelo Germán ¿Ya escuchaste lo que dice tu nieta? Sí Que tu hija María llora ¿Qué le puedes decir a tu hija María para que ella no llore? Que no llore Que yo estoy bien Estás en la luz Bueno Quiero que le platiques A tu nieta Y a tu hija María El lugar donde te encuentras Y que estás bien Estoy en un lugar lleno de luz Manoslita está conmigo Y mi mamá Mucha calma Y así quiero que estés tú Que tengas calma Todo se va a resolver Ellos se darán cuenta que estarán en la luz Busca a tus hermanos Busca a tus hermanos Diles que los quieres Diles que los quieres Diles que yo los quiero Diles que yo los quiero Y que siempre quise que estuvieran juntos y unidos Y que siempre quise que estuvieran juntos y unidos Haz una Una reunión Haz una reunión Como siempre Un domingo Una carne asada Alboa Únelos Como siempre Un domingo Una carne asada Únelos 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 Abuelo Germán Y a tu nieta Luisa ¿Qué le dices? Que no se preocupe No estoy enojado Que no se preocupe Que no estoy enojado No Yo siempre las quise mucho Yo siempre las quise mucho Los quise mucho Mucho A ti A tus hermanos A todos Yo los quiero mucho Yo los quiero mucho Ya no lloren Ya no lloren Yo estoy con ustedes siempre Yo estoy con ustedes siempre Sí Bueno Abuelo Aprovechando que estás aquí Nos podrías ayudar Con algunos Problemillas que tiene tu nieta Claro Sí Claro Luisa Mira aprovechamos que está aquí el abuelo Sí Vamos a pedirle Que nos ayude Que si puede decirnos El abuelo ¿Por qué te sientes tan cansado? Y que se lleve ese cansancio ¿Qué son mis pensamientos? ¿Son mis pensamientos? Bueno Abuelo Germán ¿Nos puedes ayudar a cambiar Sus pensamientos de tu nieta Luisita? Ajá Bueno Entrégale sus pensamientos Negativos Listo Vámonos Fuera Ahora Ahora Donde existían esos pensamientos negativos Abuelo Germán Te pido que le pongas Unos pensamientos Positivos Agradables Donde le den mucha fortaleza A tu nieta Luisita Luisita Lo que tú quieras poner También ahí Ponlo Esa es la luz Una llama violeta ¿Luz qué? Y una llama violeta Y una llama violeta Esa luz Que vas a colocar En estos momentos Es la luz Del poder de Dios Que te vio nacer Y que te va a dar Esa fortaleza Para que tú sigas adelante Día con día Llénate de esa hermosa luz De esa luz violeta También Abuelo Germán Luisita dice Que se siente Insatisfecha Con lo que hace ¿Qué consejo le puedes dar A tu nieta? Me dice Que busque Lo que me haga feliz Me dice Que busque Lo que me haga feliz Que haga lo que quiera Que haga lo que quiera Que confíe en Dios Que confíe en Dios Que no tenga miedo Que no tenga miedo ¿Qué le puedes decir Tú Luisita a la abuela? Claro Gracias Gracias Servicio Ok Bueno aprovechando Que está aquí El abuelo con nosotros También Luisita dice Que se siente Demasiado negativa ¿Cómo nos puedes ayudar Abuelo Germán? Creo que ya se fue Creo que ya se fue Bueno Le damos las gracias Al abuelo entonces Por habernos ayudado Que la luz del universo Lo acompañe siempre Vamos a ver Si en un momento Vuelve a presentarse Con nosotros Ahora Con esa emoción De haber visto al abuelo Viaja muy profunda Muy profunda Algún momento En tu vida Puedes buscar El origen O la causa De por qué te muerdes Las uñas Puedes buscar También ¿Por qué sentías Que no eras aceptada Por tu abuela? No sé Me viene A la mente Ella ¿Quién? Mi abuela Y mi abuelo Y Creo que Nunca nos Nunca nos quisieron Nunca nos quisieron Ajá ¿Qué emoción Te dejó El que sentías Que no te querían? Me hirió ¿Cómo? Me hirió Te hirió ¿En dónde sentiste Esa emoción? ¿En qué parte De tu cuerpo La sentiste? En mi corazón En mi corazón ¿Me entregas Esa emoción Ahorita platicamos Con tus abuelos Entrégame Esa emoción Eso quedó En el pasado No lo necesitas Actualmente Vamos a sacar Todas esas emociones Que han lastimado Tu mente Y tu corazón Para que hoy Comiences Una segunda etapa De tu vida Renovada Y estés llena De felicidad Listo Vámonos 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 Fotos Fotos De tus papás Cuando te llevaron Tu primer muñeca Cuando los reyes magos Llegaron a tu casa Y sentiste Y sentiste Esa felicidad ¿Qué está pasando? Te veo feliz Pero es que Me acuerdo Cuando Descubrí Los reyes magos Debajo de una blusa Una luz Es como Los reyes magos Bueno Con esa emoción En tu mente Y en tu corazón Vamos a platicar Con tu abuela Déjala que se exprese A través de tu mente Uno Dos Tres Abuela Yolanda ¿Cómo era la relación Con tu nieta Luisita? La buena No era buena ¿La quisiste? Creo que no Abuela ¿Permites que yo quite un dedo de tu mano? No ¿Permites que quite una oreja de tu mano? ¿Cabeza? Pues igual Tus nietos son parte de ti Son tus genes ¿Es el mismo tronco familiar? ¿No has escuchado hablar del tronco familiar? ¿Del árbol genealógico? Pues el árbol genealógico es eso Están El tronco Formado por ti Y tu esposo Están las ramas grandes Formadas por tus hijos Están Las ramitas más pequeñas Formadas por tus nietos Así como no permitías Que yo arrancara un dedo de tu mano Ni una oreja de tu cabeza ¿Por qué ahora te quieres desprender de esa ramita? Si es parte del mismo árbol ¿No lo habías pensado así? No No, no lo había pensado así Pero no siento nada Pues vamos a ver si sientes abuela Voy a hacer algo Está sonando el teléfono Y están avisando Que tu Luisa Valeria Tu nieta acaba de tener un accidente grave Van con ella para la morgue ¿Qué sientes abuela? Nada Abuela ¿Permites aplicar una inyección de amor en tu corazón? A ver qué pasa A ver por qué ese corazón tan insensible Yo siempre quise lo mejor para mi hijo Quisiste lo mejor para tu hijo Lo mejor para tu hijo Abuela Fueron esos hermosos hijos Que el universo Que Dios Le regaló Eso también fue lo mejor para tu hijo Por lo tanto Si tú querías lo mejor para tu hijo Ahí está Son esos nietos Entonces si quieres lo mejor para tu hijo Debes querer A esos nietos también Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí ¿Qué? Pues le hacemos abuela Le hacemos Enviamos ahora sí afecto a esos nietos Son los hijos de tu hijo Lo mejor que tú querías para él Lo mejor que tú querías para él Pues sí Yo no te lo estoy O no querías a la persona con la que se casó Ya te cachamos ¿Qué defectos tiene tu nuera? Pues no Ninguno Ninguno Fue la que tu hijo escogió ¿O no? Sí Entonces ahora sí ¿Aceptas La decisión de tu hijo? Abuela Dígame la verdad Y no me digas mentiras Porque en un momento me la pillo Ajá Dígame cómo es su nieta Luisa Valeria ¿Es fea o es bonita? Y no me digas mentiras Porque en un momento me la pillo Es cabroncita Es cabroncita Pero yo no Le pregunté a su abuela Le pregunté si era fea o era bonita Pero es bonita Es bonita ¿Es inteligente o es tonta? Es muy lista Es muy lista Hasta ahí vamos bien abuela ¿Ella tiene buen corazón o mal corazón? Muy buen corazón Muy buen corazón Entonces abuela ¿Qué más podemos pedir para un nieto? Bonita Inteligente y de buen corazón ¿Por qué dices tú que es cabroncita? ¿Qué significa eso en mexicano? Yo soy de Colombia Pues es que tiene un carácter muy fuerte Ah eso se lo cambiamos abuela No te preocupes por eso Entonces ahora si abuela Te envías amor a tu nieta Entonces proyectale pues mucho amor ¿Y que te perdones en algún momento No te portaste bien con ella? Sí Abuela Ahora sabiendo Tú misma lo estás diciendo Tú estás calificando a tu nuera Sabes que es buena Que es inteligente Por lo mismo Por lo mismo de que es cabroncita Ha sabido también sobrellevar su matrimonio Sacar a tu hijo también adelante Porque el matrimonio es de dos Si uno falla El matrimonio puede fracasar Aparte ella lo ha cuidado mucho ¿Eh? Ella lo ha cuidado Ella lo ha cuidado mucho Bueno Entonces Eso que tú quieres Que es lo mejor para tu hijo Ella te lo está cuidando a tu hijo ¿Qué le puedes decir entonces a tu nuera? ¿Puedes fumar la pipa de la paz con ella? Sí ¿En algún momento le diste algún abrazo a tu nuera? No me acuerdo ¿Te gustaría abrazarla Y fumar la pipa de la paz? Abrázala pues Si quieres decirle algo a tu nuera Díselo Porque también te está cuidando a tu hijo Y a tu hijo tú lo quieres mucho Entonces Si quieres a tu hijo Y quieres a tu nuera ¿Cómo no vas a querer a tus nietos Que son las ramitas del árbol? Abraza también a tus nietos Abraza a Luisita Pero primero dile algo a tu nuera Ana Ana Disculpame Ana discúlpame Gracias por cuidar a Jesús Gracias por cuidar a Jesús Has hecho un muy buen trabajo Has hecho un muy buen trabajo Tienes una linda familia Tienes una linda familia Cuídala Cuídala Ana, ¿qué le dices a tu suegra? Ya estamos platicando con tres Ya estamos platicando con tres Nada, no puedo decirle nada ¿Te cae mal? No No Creo que ya Ya pasé por esa etapa Bueno ¿Quieres sentirte bien contigo Y con tus hijos? Sí Bueno ¿Quieres fumar la pipa de la paz Con la abuela también? Sí Quiero Nada más eso le dices Ok Abuela y ahora que le dices a tu nieta Luisita Que ella estaba muy triste Porque no la querías Nada Ni un perdoncito Un abrazo Un beso en su frente Abuela Te digo una cosa y no te ofendes Yo creo que a la cabroncita saliste por fuera Tienes un corazón de piedra ¿Qué hacemos para ablandar ese corazón? Lo sé ¿Le ponemos la inyección de amor? Sí A ver que la ponga el maestro Aurelio Ve sintiendo En cada una de tus células Tus arterias en tus venas Porque el corazón es el que movía toda la sangre Y ahora ve sintiendo Cómo va recorriendo Y va llegando ese amor hasta los dedos de tus pies A tu cabeza También te llena de paz Pero sobre todo de mucho amor Mucho amor hacia ti y hacia tus nietos ¿Qué estás sintiendo? Nada Sí Bueno abuela entonces Te vamos a dejar Que sigas adelante Luisita ya escuchaste a tu abuelita Sí Pero tienes a mamá Ella te quiere mucho Y también Tienes Esa luz del poder de Dios que te dio nacer Dios es tu padre Dios es tu madre Y él está contigo Si la abuela no quiere Ese regalo que el universo le envió también a ella Bueno Se pierde de este hermoso regalo ¿Se lo damos o no se lo damos? ¿Se lo damos? Sí Si no lo quiere recibir ¿Qué hacemos? Dárselo a Dios Mejor se lo entregamos a Dios porque la abuela no quiere Ok Le entregamos este hermoso regalo a Dios Él lo acepta Bueno Y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón Ve al origen del comerte las uñas Encuentra la causa ¿Qué está sucediendo? Es que me dice la doctora que si me siga chupando los dedos Me va a poner una trampa Y entonces yo ya no quiero Y entonces yo ya no me chupo los dedos Peor, mejor de las uñas Ajá Te voy a explicar algo que a lo mejor no te habían dicho El dinero es lo que llaman medio circulante Que quiere decir que circula por todas las regiones del país Y los billetes y las monedas entran a distintos sanatorios Entran a ese hospital donde están las personas con esas lepras Con esas llagas También entran a esos prostíbulos Donde hay unas personas allá haciendo una cosa Tú sabes qué Sacándole brillo a unas mechitas Y salen unos maníacos sexuales con unas cosas asquerosas Y también van esos billetes y esas monedas Por unos mercados Donde hay mucho mugre La gente va al baño Y a veces no se lava las manos Entonces hay una cantidad de microbios Por eso los hay con bigotes Los hay con las patas largas Los hay todos peludos Los hay negros Los hay amarillitos Los hay largos, largos De todas las formas Y cuando uno coge un billete de esos A una moneda Esos microbios saltan inmediatamente a la mano de uno Y buscan dónde esconderse ¿Y dónde crees tú que encuentran el escondite? Debajo de las uñas Y se meten allí debajo de las uñas Y el microbio y las microbias Hacen sus microbiadas sexuales Y nacen microbitos Y usted sabe que allí a veces no encuentran alimentación Apropiada Y unos microbios de esos mueren Y al morir le salen gusanitos microscópicos Pero antes de morir Como están enfermos Vomitan Y se poposean ¿Y a dónde va quedando todo eso? Ajo las uñas ¿Y a dónde cae el periodo de las microbias? Porque ya son microbias Tienen periodo ¿A dónde cae? Debajo de las uñas Toda esa sangre, esas microbias Eso va quedando ahí todo Bueno, ¿y dónde hacen el orín y el popó? O ¿dónde más lo van a hacer? Debajo de las uñas Total, que todo eso va quedando ahí Pues yo te voy a invitar a que recordemos A que sabe toda esa porquería Y para eso te voy a invitar a que pruebes una de tus uñas Ándale Huélelo Pruébala Pruébala Y observa que sabe toda esa cantidad De porquería ¿Te gusta? No, asqueroso Son microbios peludos Otros con bigotes largos Otros con antenitas cortas Otros todos orinados Que dónde se van a limpiar Vomitados Otros vomitados y poposeados Gas No, ya no quiero Ya no Tomaste una decisión muy sabia Muy inteligente Ya no Entonces ahora Con ese amor que crece más y más en ese corazón Ve profunda a otro momento Que anteriormente te hubiera afectado Yo no Yo no pienso que soy chiquita Chiquita Sí ¿En dónde te sientes que te encuentres? Es Siento que es en el lugar oscuro Oscuro ¿Sientes miedo ahí? No Pero me siento sola Sientes si hay paredes Puedes tocarlas Siento que hay paredes Pero no No las toco ¿Sientes agüita ahí? No Estoy muy grosita Estoy muy grosita ¿Puedes sentir ¿Cómo cuántos años tienes ahí? Tengo como cuatro Ah Como cuatro años ¿Puedes ver cómo estás vestida? Soy pobre Soy pobre Ay no Ay no Mamá Mamá ¿Qué es hora? ¿De qué te da mamá? Ay Paso una rata Ay otra Ay no puedo Ay no Ay no Ay no Ay 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 ¿Quién te dejó ahí? No sé Ay no las puedo ver ¿Estás como en un basurero? Ay no 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 Solo veo un icono oscuro Y la siento Ay no 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 Me da mucho miedo ¿Puedes caminar y salir de ahí? No ¿Por qué? No puedo moverme ¿No te puedes mover? ¿Tienes pies? Creo que sí Creo que sí ¿Los tienes amarrados? No No Intenta levantarte Ay ya yo me levanté Bueno ¿Quién está más grande? ¿Las ratas o tú? Yo ¿Quién crees que le tenga miedo a quién? Ay yo a ellas No crees que corran las ratitas por ahí porque te tienen miedo a ti de que estás más grande No no tienen miedo Bueno entonces estás en su territorio salte de ahí Estás en su casa de ellas Vamos a salir de ahí Te acompaño Vamos a salir Ok Ya saliste Bueno Ahora dime ¿Quién te llevó a ese lugar? ¿O cómo llegaste a ese lugar? No sé Adelántate Un poco más en tu vida Y dime ¿Qué es lo que está pasando? ¿Así lo que veo? Sí No sé Veo Sigo mugrosita Sigo mugrosita Siento como No sé Es como una cantina O como algo así Siento que Que es Francia Que está sucio Que hay gente sucia Borracha Siento que es Francia A ver entra ¿Y qué te dice? Francia ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo sientes que te llames? Rocío Rocío Me dijiste que tienes cuatro años No Ya estoy más grande ¿Ya estás más grande? ¿Cuántos años tienes actualmente ahí? Como No sé 18 20 18 20 Ay Vendo algo No sé qué es Vendo algo No Ofrezco algo Sí No sé qué es ¿Entraste a la cantina? Sí Todo es muy gris A mucha gente Se ve sucio Huele mal Yo voy a hablar Adelántate un poco más En esa vida ¿Qué estás viendo ahora? No, no, no ¿En dónde sientes que te encuentras ahora? No sé Todo se ve en negro ¿Todo se ve en negro? No, no alcanzo a ver nada No sé No sé Bueno Ahora adelántate un poquito antes Entonces Regrésate ¿Qué observas ahora? Algo Que soy prostituta Creo que soy prostituta Creo que soy prostituta Pero creo que lo hago por hambre Pero creo que lo hago por hambre, sí, porque eres pobre Y no me gusta hacerlo Y no me gusta hacerlo Pero no tengo que hacer Pero no tengo que hacer Por algo que no sabes que es ¿Te dicen algo los hombres cuando estás con ellos que te maltraten? No Pero huelen muy mal ¿Cuándo te pagan qué es lo que sientes? ¿Te sientes? Me siento mal ¿Te sientes mal? ¿Sientes que debieras cobrarles o no? Nada Siento que no debería hacer esto Siento que no debería hacer esto Pero tengo hambre ¿Tienes hambre? Deja que tu corazón llore ahí Por todo esto Por todas esas emociones Que viviste en esos momentos Deja que tu corazón se desahogue Saca todo, 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 todo No te reprimas Si quisieras decirle algo a alguien ¿De ahí qué le dirías? Que ya no quiero pasar por esto Que ya no quiero pasar por esto No quiero que Luisa pase por esto ¿No quieres que Luisa pase por esto? Deja que tu corazón llore Ahora quiero que te adelantes A ver cómo mueres Sí, yo solo veo que soy joven Y estoy tirada ¿Soy joven y estoy tirada? ¿De cuántos años sientes que estés ahí? No sé, soy unos 25 ¿De 25 años? Sí Estoy tirada ¿Es de día o es de noche? Todo es muy oscuro Todo es muy oscuro Viví siendo nada y murí siendo nada Viví siendo nada y murí siendo nada Olvidada Olvidada Nadie se preocupó por mí Nadie se preocupó por mí Ni notaron mi ausencia Ni notaron mi ausencia ¿Puedes recordar el nombre de tus padres? No sé, solo pienso en Roberto Solo pienso en Roberto Un Roberto, no sé si es mi papá o quién es No sé Un Roberto, pero no sé si es mi papá o no sé quién es No sé Creo que mi mamá se murió Creo que mi mamá se murió Veo como una mujer que se murió en el parto O algo así Ah, veo como una mujer que se murió en el parto ¿De qué estás muriendo, Rocío? No sé ¿De hambre? No ¿Alguna enfermedad sexual? Yo lo sé ¿Tienes temor de morir? No Entonces adelanta en el tiempo y despréndete de ese cuerpo Suéltalo Ese cuerpo es un cascarón Es un envoltorio Libéralo Suéltalo Ya Ya ¿Vas hacia la luz o estás en la luz? Ya estoy en la luz Estás en la luz Si la luz autoriza Rocío Haz un balance de lo que debías aprender En esa corta vida que acabaste pasado Y me lo dices Ay, no sé Creo que debías sufrir Debías sufrir No sé por qué Pero debías sufrir No sé por qué Pero deberías sufrir Pues vamos a averiguar por qué Vamos a ir a tus vidas anteriores a esa A ver qué sucedió Que el universo Decidió que deberías sufrir Voy a contar de 1 a 5 Y viajas profunda en el tiempo A una vida que esté relacionada con esa Hombre o mujer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Encuéntrala Creo que soy un hombre Soy un hombre Arrogante Arrogante Ay, soy muy grosero Soy muy grosero Como que Como que Trato mal a la gente Trato mal a la gente ¿Eres rico? No sé, soy rico Pero me veo muy vestido ¿Cómo te llamas? No Creo que es Ezequiel Ezequiel ¿Puedes saber qué edad tienes ahí? Soy viejo Me llamo tan viejo ¿Cómo cuántos años? 50 y algo No sé, he visto raro No lo identifico bien como Ay, ya vi que tengo Ay, es como una peluca Con una colita Ay, parezco torero ¿Parezco torero? No sé No sé si somos todos ¿Qué año es Ezequiel? 1850 ¿Qué nacionalidad tienes? No sé Pienso en Italia Pero no sé Sí, sí No creo Yo me doy cuenta Quisieras hablar un poco en tu idioma Yo veo cuál es No me acuerdo Inténtalo No me acuerdo Como que quiero Pero no me acuerdo ¿En qué trabajas? No sé Ay, es que no sé Siento como que Con algo con animales Pero Por la forma en que No siento ¿Tienes animales? No sé si ¿Soy torero? Ajá ¿O soy carnicero? No sé No sé Adelántate un poquito A ver cómo es tu trabajo Y los animales que tienes ¿Cómo son? Creo que sí soy torero 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 Sí Sí, una plaza Grande, grande, grande Y un torero Con unos cuernos grandes Infomente Pero me gusta Me gusta matarlos Me gusta matarlos La gente me dice Que eso no está bien La gente me dice Que eso no está bien Pero me gusta Lo disfruto Me siento fuerte Y grande Me siento fuerte Y grande Me gusta que los demás Me admiren Me gusta que los demás Me admiren Nadie se mete conmigo Nadie se mete conmigo Porque soy muy fuerte Porque soy muy fuerte Tienes esposa Creo que tengo varias Tienes varias Ver este picarón Y no me había querido decir No, pero porque me está casando Sí, ya veo que eres torero Por todos los lados No solamente los toreas Sino que también le pones cuernos Ah, entonces A mis nombres Todo lo que tenga que ver con cuernos Sí Pero me gustan muchas ¿Te gustan muchas? No, me buscan Ah, te buscan Me buscan muchas Y tú te dejas encontrar Me gusta el juego Las mujeres La vida alegre Tomar Te cuidas No, tomar Nunca me ha gustado tomar Quiero acordarme de lo que hago Ajá No tomo para acordarme de lo que hago Y ya sabemos que es lo que haces Ahora, Ezequiel Adelántate un poco en el tiempo En esa vida A ver qué sucede Pienso que me casé Y que tengo un hijo Te atraparon Pienso que me casé Y que tengo un hijo Ezequiel Quiero que mires a los ojos de ese hijo Los ojos son el reflejo del alma El espejo del espíritu Y mira si él va a estar O estuvo contigo en alguna otra vida Creo que es mi hijo Creo que es mi hijo En cuál vida Ahorita Es mi hijo en la vida actual Es el hijo de Luisa en la vida actual Ok Mira qué bonito es el universo Cómo nos hace volver a encontrar Ahora, Adelántate al final de esa vida A ver cómo mueres Acompañado de mi esposa y de mi hijo Muero acompañado de mi esposa y mi hijo Ya soy viejo Ya soy viejo ¿Te desprende fácil de ese cuerpo? Sí ¿Vas hacia la luz o estás en la luz? Voy hacia la luz Adelántate hasta que estés en la luz Ya Ahora es un balance de esa vida Y dinos qué debía aprender tu espíritu allí Sí Creo Que era un necio Creo que era un necio Que no me No me preocupé por disfrutar de las cosas sencillas No me preocupé por disfrutar de las cosas sencillas Y siento que por eso Rocío tuvo que sufrir para valorar Y creo que por eso Rocío tuvo que sufrir para valorar Sabiendo Ezequiel que eres el mismo espíritu de Luisa en la vida actual ¿Qué consejo le puedes dar? Ya que Luisa no disfruta Siente que todo lo que hace no lo disfruta Que no piense Que disfrute, que vea su hijo crecer Que disfrute, que vea su hijo crecer Ya no sea tan exigente Ya no sea tan exigente Pierde mucho el tiempo Pensando en tonterías Pensando en tonterías Escucha Luisa Y ya Rocío También sabiendo que eres el mismo espíritu de Luisa ¿Tú qué consejo le das para su vida de Luisa? No sé si puedo decirle nada ¿Crees que esté relacionado con que ella Sienta Que a la hora de intimar De la intimidad de estar con su esposo Sienta algunos problemas? Pues yo creo que sí Yo creo que sí ¿Qué consejo le puedes dar entonces? No puedo darle ninguno No puedo darle ninguno ¿Crees que esté también relacionado? Ella es odontóloga Y de repente cuando le cobra a sus pacientes Ella siente que no debería de cobrar eso Y les hace un descuento ¿Sientes que esté relacionado también contigo? Cuando tú cobrabas ¿Qué sientes que no deberías de cobrar? Yo creo que ella piensa que lo que hace está mal Pero no es así Al contrario Ella ayuda a la gente Pero Se siente mal No sé ¿Pero qué consejo le puedes dar Para que ella pueda cobrar Y se sienta bien? Pues que ella tiene un trabajo Digna Exactamente Que 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 no debería sentirse mal Porque Es el resultado de su esfuerzo Es el resultado de su esfuerzo Y que Ya no tenga miedo Y que ya no tenga miedo Ella piensa que no va a tener dinero Era lo que te pasaba a ti Es que yo no tenía dinero Yo no tenía dinero Yo no tenía dinero Y Ni ella sí tiene Ella sí tiene No mucho Pero sí tiene Sí Pero a diferencia de lo que tú tenías Ella es Está mucho mejor que tú Rocío ¿Te llevas ese pensamiento de Luisa? ¿De que piensa que no va a tener dinero? Ese Eso no es de ella Eso era tuyo en esa vida Que tú tenías Por lo tanto Luisa no lo necesita ¿Te llevas ese pensamiento? Sí Luisa Entrégale a Rocío Ese pensamiento que no es tuyo Listo Vamos 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 Fuera Ahora en ese lugar Quiero que coloques Que lo que tú cobres Te lo mereces Porque el trabajo que tú haces Es un trabajo digno Es un trabajo donde no se engaña a la gente Además de que ayudas a la gente ¿Qué colocaste? ¿Qué colocaste? Mucha abundancia Exactamente Mucha abundancia Ahora quiero que observes En tu trabajo En tu trabajo ¿Cómo llegan los pacientes? ¿Cómo llegan los pacientes? Te pagan Y tú ya no sientes esa necesidad de descontarles nada Porque tú también tienes un hijo a quien mantener Tú tienes que comer Que vestirte Que pagar renta Que pagar teléfono Que pagar luz Bueno ¿Cómo te sientes ahora cobrando? Bien Además de ¿Sabes qué? Para que no nos pase eso Tenemos que buscar quién cobre Ay, menos le pagan No, pero tienes que ponerla Que sea como tu suegra ¿Cómo era tu suegra? No, mi suegra todavía está Ah, bueno Bueno, ¿cómo es tu suegra? Ah, no No, esa es mi abuela Esa es tu abuela Que es cabroncita, ¿verdad? Sí Bueno, pues quiero que busques a alguien así como tu abuela O sea ¿Sale? Sí Bueno Entonces sientes que eso ya está sanado Ok Rocío Retiras también El rechazo que Luisa sentía A intimidar con su esposo Sabiendo que ya es otra vida Y que este ciclo de Rocío Lo vamos a cerrar ahorita Entonces Coloca en la pantalla mental De Luisa Que está disfrutando ese acto de amor Con amor y por amor Visualiza Que lo disfruta Que lo goza Que el amor del torero Te lo pase a ti Todo ese amor Para que lo disfrutes Con tu esposo actualmente Así como era él Que le gustaba amar Que te pase todo ese amor Rocío Ahora que estás en la luz Te va a pedir un favor Percibe espiritualmente Todo el cuerpo De Luisa Y dinos Si espiritualmente Está todo blanco O hay alguna sombra oscura En él No sé Siento que tiene algo en el estómago Algo en el estómago Entonces lo vamos a llevar A la mente De Luisa Para que se exprese Se manifieste A ver qué O quién es Estoy tomando eso del estómago Es energía La estoy llevando La estoy llevando A la mente La estoy llevando Ya Hermano Ya te puedes expresar Llevas poco O mucho tiempo Con Luisa Poco tiempo Poco tiempo ¿Y por qué estás con ella? Yo quiero hacerle entender Que Que tiene que ser disciplinada Quiero hacerle entender Que tiene que ser disciplinada ¿Y para qué le quiere hacer entender eso? Es que ella es indisciplinada Ah, sí ¿Sí? ¿En qué? En todo Es muy desordenada Es muy desordenada Sí, ella Ella Desde que estudia Me ha pedido que Que yo esté con ella Que la guíe Ajá Y que Que la ayude Pero ella no se deja ayudar Ajá ¿Y tú eres su maestro? Sí, sí, el maestro Maestro ¿Me haces una definición de Jesús? Dios es amor Es amor ¿Me haces una definición de amor? Es Lo es todo Lo es todo Ajá Él me ha enviado aquí Me envió en cuerpo Y ahora me envía en espíritu Ajá Bien ¿Y esta muchacha no te escucha? No me escucha Y ella me pidió que yo esté aquí Ajá Ella me lo pide Siempre me lo ha pedido Ajá Y luego me dice Maestro, maestro Es que yo te quiero escuchar Y no me escucha ¿Cómo te llamas, maestro? Sí, el maestro Dang ¿El maestro qué? Dang ¿Dang? Lumin Dang Yo le enseño energía a ella Bueno Lumin Le enseño energía Yo tenía una escuela De energía universal Ajá Y yo crucé Bueno Yo antes de De irme a otra dimensión Dejé varios centros Y ella estudia Con una Una discípula mía Muy buena Pero O sea Tiene cabeza dura Y ella me dice Maestro, maestro, maestro Ay, me da risa Luego su hijo está enfermo Ya tiene las técnicas Y en vez de que Vaya y le dé energía Le dé reiki Va y se va a meterle medicamento Ya lo sabe Y luego le da sentimiento de culpa Y yo estoy ahí diciéndole Pero si ya sabes Es bien Y hay peores, maestro Hay peores que ella Yo lo sé Sí Hay peores Ella por lo menos A veces Sí Maestro Tú consideras entonces Que ya Luisa Valeria Está preparada Para regresar Y disfrutar El resto de su vida Esos 70 No, 70 No, 68 años Que todavía le faltan Ay, ojalá Ayúdale Ayúdale Pues eso es lo que estamos tratando De hacer el doctor Y yo Yo he intentado Yo he intentado De veras que he intentado Pero yo creo que esta niña Necesita otra cosa Porque es bien terca El doctor Juan Carlos Chávez Y yo es lo que hemos estado tratando De hacer hace rato Pero yo creo que vamos bien ¿Tú qué opinas? Lo duro un poquito Maestro Ajá ¿Y si le echamos bola entre los tres? Ay, ojalá ¿Qué nos recomiendas? Si aquí estamos Un buen más Ay, no, decirle a Dios Todo poderoso Que nos ayude Miren, ella siempre ha querido Es de veras Siempre ha querido ser Diferente Iluminarse Lo ha buscado Siempre No es la primera vez Pero no le sale Yo no sé por qué Es que es muy terca Necesita Necesita encontrar la luz Pero la luz interna Aquí Aquí Cambiarle el El chip El chip Cambiarle el chip Y que ella entienda Entienda que la luz Está aquí en ella Que la luz es interna Que solamente iluminando Su mente y su corazón Va a poder Cambiar Su vida Y la del resto de la gente Que la rodea Ella siempre ha querido Ayudar a la gente Ella es más Ella Más que la odontología Ella quiere Ella sueña con un centro Con un centro espiritual Donde pudiera ayudar A sanar a los demás Pero no sé por qué Le da miedo Yo no sé por qué Le da miedo Siempre le da miedo Y luego cuando tiene Que concentrarse Está dispersa Porque tiene miedo Deja entrar Todos esos pensamientos Y no centra su atención Maestro Le puedes decir entonces Tú como espíritu Que eres Ella quiere poner un centro Para ayudar a sanar a la gente Puedes decirle Que ya no puedas ayudar A sanar a la gente Si no se sana primero Ella misma Sí Y a eso ya te lo Te lo he dado a entender Luisa Necesitas sanarte Que dejes entrar la luz A tu casa A tu vida Con tu hijo Con tu esposo Céntrate en tu casa En lo que tú haces Y vas a ver Que vas a encontrar La paz y la sanación Y entonces sí Cuando brilles por dentro Vas a poder hacer Que los demás brillen Claro Para yo poder encender Otras antorchas Necesito primero Encenderme yo O si no Como las enciendo Sí es correcto Luisa ¿Has visto El valor de una sonrisa? Pues en tu profesión Pues Dar ese don Esa alegría A tantas personas Que quieren sonreír Y no se atreven Porque su dentadura Los acompleja Y tú puedes regalar Esas sonrisas A todo ese montón De personas Mira lo importante Que es tu profesión También les das vida Recuerda que aquella persona Que empieza a perder dientes También empieza a perder Calidad de vida Por lo tanto Tú también les puedes Regresar esa vida Que puedan comer Los alimentos Que se les antojen El chicharrón Morderlo Entonces también Estás dándoles Calidad de vida Bueno Luisa Nos has escuchado Hablar a tu maestro Al maestro Aurelio Y a mí ¿Qué conclusión Sacas tú De todo esto? Ya hicimos Mesa redonda Ay Yo saliendo De aquí Quiero Bueno Desde ahorita Ay Quiero 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 fluir Quiero preocuparme De nada Que sea Minero Que sea Asco Entonces le entregas Al doctor Chávez Todo aquello Que ya no quiere Estar al presente Bien Ponos mi mano espiritual Con todo Listo Ya Vámonos Fuera Quiero que imagines Una hermosa luz Vamos a poner luz Cuando la estés imaginando Me dices Ya la estás imaginando Sí ¿Cómo es? Es la llama violeta Transmutadora De todo lo negativo ¿Puedes repetirlo En voz alta? Es la llama violeta Transmutadora De todo lo negativo Excelente Pues ahora Deja que esa luz Esa llama Entre Desde la coronilla De tu cabeza Y vaya entrando A tu mente A tu cerebro Vaya transmutando Vaya eliminando Todo lo negativo Ve sintiendo Como va recorriendo Va ir recorriendo Todo tu cuerpo Tu nuca Tu espalda Tus hombros Tus brazos Ve sintiendo Como va bajando Y va transmutando Y vas a ir sintiendo Ese cambio Hoy va a despertar Una nueva risa No entregues Ese poder A nadie más Porque ese poder Es tuyo Cuando sientes Que hayas llegado A tus pies Me dices Ahora tienes Esa luz Transmutadora Y tienes la luz Que es el poder De Dios Que está contigo Que te van a acompañar Siempre Ahora si Consideras Que estás preparada Para regresar Y comenzar Tu segunda etapa De vida Yo soy luz Excelente Yo soy luz Yo soy inmortal Mira que bonito Si te sanas Tú vas a ayudar A sanar A tu hijo También Tu hijo ¿Qué tiene? Nada Se enferma De la garganta Se enferma De la garganta Bueno Él tiene problemas En su garganta Porque se calla Algunas cosas Que escucha Que quiere decirle Si no puede hablar Tú sabes que es Para que él sane Tienes que arreglar Eso Que a partir de ahora Se va a arreglar ¿Entendiste? Ok Ahora te dejo Con el maestro Aurelio Y ubícate en ese paisaje Que tanto te gusta En ese bosque Con neblina Y lluvia Mientras lo disfrutas Yo voy a contar De una a cinco Y con cada número Irá regresando Lentamente Al presente Presente Como ya lo sabes Significa regalo Y esta noche Y cada noche Cuando te acuestes Pongas la cabeza En la almohada Y cerras los ojos Dormirás plácida Y profunda Hasta el otro día A la hora normal De despertar A no ser que Tu esposo y tú Tengan algún programa Especial para hacer Lo van a tener Y lo vas a disfrutar Inmensamente Y cada día Al despertar Te vas a sentir Muy feliz Emocionada Contenta Llena de energía Llena de vitalidad Uno Comienza a regresar Poco a poco Recuperarás el control De tu mente Y de tu cuerpo Al llegar a cinco Dos Te sientes Liviana Liviana Flotando Como si fueras Una pluma Azteca Cuatro Sigue regresando Preparada Acaba a despertar La mujer Más Feliz De todo México Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Y olvida Todo lo que debas Olvidar Para el bien De tu vida actual Cinco Espíritas ¿Dónde estás? Sí Aquí estás Sí, qué momento ¿Qué sensación tienes? Ay, me siento muy ligera Me siento muy ligera Sí ¿Recomiendas esta experiencia a la mujer mexicana? No, completamente Para experiencia de otros que no pueden venir ¿Permites compartir toda esta enseñanza, toda esta experiencia? No ¿Y si te cubrimos digitalmente que no te veas? Sí Entonces vamos a dar nuestros datos Nos encontramos en Naucalpan, Estado de México Estamos a siete Ocho 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 de junio del 2014 Estamos aquí con el maestro Aurelio Yo vine Acabo de llegar hace un momento Antes de que iniciara la terapia Con Luisa Me hizo el favor El maestro Aurelio De aquí De acompañarlo Y de estar con él De brindarme la confianza Para ayudarlo a dar esta terapia ¿Explica dónde vienes? Yo vengo de Tecamachalco, Estado de Puebla Y también soy discípulo del maestro Aurelio En nuestro sitio en internet www.aurelomejía.com Podrán encontrar mucha información relacionada con la hipnosis clínica Entonces nos despedimos Hasta la próxima ¡Gracias!